Mi nombre es Irmangélica Landaverde, nací en el Cerro Verde, Belén Ocotepeque, hija de Joaquín Landaverde y Otilia Duarte. Nos hemos dedicado a cultivar café, desde mis abuelos, mis padres, y desde que estaba en el vientre de mi madre, pues era consumidora de café. Ahora, pues, lo cultivamos desde las semillas hasta las tazas, le hemos dado valor agregado al café, como hacer cosméticos, mermeladas, salsas, hay una variedad de productos que lo dedicamos a base de café. Tenemos una cafetería en Corquín Copán también, que se llama Café Quiere Café, para hacer variedad de bebidas. Y también, pues, estamos ofreciendo a tanto a la gente nacional, internacional, a que lo visiten en nuestra cafetería, que puedan consumir nuestro café, que se llama Café Mitacita, cultivado en la montaña de Celaje, que está dentro de las 30 maravillas. Saludo, pues, a todas las mujeres a nivel nacional, a la Junta Directiva Nacional, a todos los subcapítulos, pues somos los miembros directivos que hemos echado con ganas para sacar estos proyectos adelante. Yo le doy gracias a Dios, porque Él es el que nos da la fuerza de estar acá, a su capítulo de Copán, que aquí estamos, pues, en la lucha para sacar a las demás mujeres adelante. Y las que estamos acá, ya conocemos del proyecto, y las que no han entrado a la Alianza de Mujer Amu Café, pues, les hago una invitación, que aquí estamos, a las órdenes, a las puertas del Amu Café, están abiertas para toda mujer, que sea de cafetería, que sea consumidora, que sea productora, pues, las invito a entrar en este proyecto, que esto es lo que necesitamos nosotros, las mujeres, a incentivarlas entre nosotros mismas, porque recuerden, las mujeres somos más. Entonces, la experiencia que yo he tenido, pues, eso me ha incentivado, me ha salido al flote, me he dado a conocer, y, eh, lo que es la finca, lo que es el café, es amplio, pues, que uno no le da fin, para conocer todas las propiedades que tiene el café, entonces, las invito a que entren al proyecto de Amu Café y Alianza de Mujeres. ¡Somos Amu Café, Copán! ¡Uh!